Estamos articulando todas las tareas previas, está ya en la página de la facultad la posibilidad de abrir un link para la inscripción a esta segunda instancia de formación en el marco del proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas en Contextos Carcelarios. Vamos a contar con la invitación de profesoras de la Universidad Nacional de Córdoba que coordinan y trabajan desde hace muchísimo más tiempo que nosotros en lo que es el PUC en Córdoba, que es el Programa Universitario en Cárceles. Vienen Beatriz Vizio y Patricia Mercado a trabajar fundamentalmente este año corriéndonos un poquito del eje de la cárcel en sí misma, como que fue lo que abordamos el año pasado para poder comprender semejante espacio diverso para adentrarnos a cuestiones político-pedagógicas de lo que implica el trabajo en cárceles. Pensar la universidad en este otro contexto, pero como una propuesta pedagógica que permita avanzar en la trayectoria como estudiantes universitarios a quienes internos desde alguna cárcel son estudiantes de nuestras universidades públicas. Esa es un poco la propuesta y en esto nos van a estar ayudando estas profes que cuentan con vastísima experiencia y que además vienen dispuestas a problematizarnos, a interpelarnos desde todos los lugares, pero a interpelarse también y a compartir la experiencia. Y en el desarrollo de estas propuestas pedagógicas, ¿cuáles son algunos de los ejes centrales que se deben tener en cuenta para iniciar estas experiencias? Hoy vamos a estar abordando lo que tiene que ver con procesos de entrecruzamiento entre investigación e intervención en procesos carcelarios, entre los procesos de tutoría al interior de las cárceles, entre el desentrañar lo que es el espacio carcelario para transformarlo en un espacio educativo, si es que todavía falta transformarlo, porque dentro de la cárcel se mixturan dos sistemas, si se quiere, el sistema judicial y el sistema educativo. Y esto a nivel legal está clarísimo, digamos, hay leyes que lo contemplan, hay todo un resguardo de lo que son los derechos del interno que hace que la educación tenga que ser prioridad en los tratamientos. Pero a nivel de la práctica todavía falta mucho transitar al espacio educativo para que el derecho sea ejercido y para que la posibilidad de logro de quienes están internos sea más genuina, digamos.